Tras mantenerse alejado de los medios de comunicación por algún tiempo, el alcalde provincial del Santa Luis Arroyo Rojas nuevamente negó haber estado implicado en el primer atentado contra Ezequiel Nolasco, pese a que durante la redacción del parte policial se mencionó que su persona habría mantenido una conversación telefónica con uno de los sicarios responsables. El sospechoso directo del trágico suceso nuevamente lo negó todo. Asimismo, deslindó responsabilidades ante las fotografías difundidas a nivel nacional donde se observaba a Alias Piolín en una de las obras a cargo de la región, cuando este era gerente de la subregión. En mis declaraciones he dicho, él estaba trabajando en la región, pero ojo, nosotros necesitamos las obras y a quien contrata a la gente, que va a trabajar, que no va a trabajar, quien va a estar a cargo del personal, ya no es la subregión. Ya es el órgano, perdón, la empresa que ha ganado la obra, ya no es responsabilidad de nosotros. ¿Y el alcalde lo contrató él? Lo habrá contratado, yo lo he encontrado dos veces en varias obras y... ¿Lo has contratado con él? Claro, yo le he dicho, dos veces, dos veces. ¿Has dialogado con él? Perdón, yo lo he encontrado y el señor estaba controlando gente. Por otro lado, el alcalde negó la posibilidad de postular a la reelección del sillón provincial, ni por el partido político de Cuenta Conmigo, ni por otras filas. Yo soy solidario, respetuoso y leal a mi movimiento. Yo soy Cuenta Conmigo y yo no soy de otro partido. Yo jamás he participado en otro movimiento, jamás, siquiera se me cruzó la idea de ir por otro movimiento. Yo soy leal. César Álvarez me dio la oportunidad de poder postular, ganamos las elecciones y lealtad y solidaridad con él. Y con la militancia de Cuenta Conmigo, creo que seguiremos los primeros principios. Finalmente, pese a notar su ausencia durante las recientes convocatorias lideradas por César Álvarez, se descartó que se haya distanciado del mismo. Y eso que quede claro, no estamos peleados ni distanciados. Cada quien respeta sus espacios en estos momentos difíciles. Cada quien respeta esos espacios porque entiende la situación en la que se encuentra cada uno de nosotros. Él y yo hemos sido golpeados.